No hay más que por bien no venga, yo sabía vos de esa onda. ¿De quién es? De la patina. ¿Lleva comida o no? Es comida. Ah, pues ya la regó. Pero va, se lleva. Ya cayó allá. Bueno, vamos hoy por fin a que le mostres tu casa de dos plantas. ¿Cómo te sentís? Callate, yo hoy sí ya me cayó. Yo creo que ya se va a querer ir de vuelta. Llega al final nuestra relación. Solo era para ir atrás y después ya no te quiero, me va a decir. Sí, según mío, que él mandó dinero para una casa de dos plantas con garaje, muchos cuartos, dos baños. ¿De todo? De todo. Una casa bonita y grande. No sabe que la chula... Anda a sacarlo, anda a sacarlo, anda a sacarlo, que se está ahogando. Anda a sacarlo, que se está ahogando. Allá está, a ver. No puede, sacarlo. Es que la llave, macho. Ey, chica, hubo. ¿Cómo lo vas a sacar? Vamos a sacarlo. ¿Va a sacarlo o qué? Vaya, ya estuvo. Acá hay una llena de brandon. Ay, mi chula. Ay, mi chula. Espérate, espérate. Viaja, yo no miro nada, en serio. Yo también. Me llevo otra vez, por culpa de hacer. No, 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 no. No, 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 no. ¿Emocionado, don Vío? Porque vas a conocer tu casa de dos plantas. Ah, sí. Pero, ¿emocionado? Alma, saca la llave del bolsón de soldado. Yo sé que no lo vas a sacar. ¿Aquí lo vamos a parar o vamos a entrar hasta adentro? No, aquí para que la vean. No, entramos hasta afuera, mejor. Aquí, pero necesitamos la llave. Está presa. Mira, por tres, que tengo. Surprise. Surprise. pero ahorita ya la puede empezar a ver de fuera pero que se la enseñe la Angélica no por eso Angela dígale aquí esta para lo que me mandaste dígale vos me dices un garage para tocar así este es el suelo que se sentí con el pie el cuarto de verano ah es lo que mandé a concretar lo del garage pero la sombra no es aquí rica va que el clima esta diferente si destapale los ojos un palo mandé a sembrar aquí y decirle sorpresa decirle sorpresa estas listo uno dos sorpresa el cuarto de verano esta afuera pero usted esta desorciando el cuarto de verano no se preocupe anda a ver si para atrás hay casa ya más nada son graciosos esta no es la casa donde esta es la casa bien esta es bueno y se comieron la segunda planta es que mira la ángela en ropa espérense que le voy a decir esta parte yo tengo la culpa o lo hiciste como en Estados Unidos un beso subterráneo yo quise innovar ángela decirle la verdad porque ella se va a dar cuenta él ya va a entrar va mira le voy a decir yo tuve la culpa tambien que entra que entra que entra que entra entra y darte cuenta de las cosas voy a ver Kike ajá no era de huella la puerta no era de huella la puerta la habías mandado a sea de huella Ajá. Y ya. Peor que esto, mamá. ¡Surprise! ¡Surpresa! ¡Surpresa! Me enamoraron a ver una cosa. Ni luz ahí, creo yo. ¿A qué? ¿Baila? Lo de la corriente que vio allá de acá. Y este, la casa fue... Ajá. ¿Y dónde está el piso? El piso. ¿El piso? ¿Dónde está la cosa? Es el acento que le quiero. El piso, subterráneo. Pero, grande, vamos a prender el aire, Kike. Kike. El aire acondicionado, ¿verdad? Mascotas, Kike. Sí, este es el aire acondicionado. Ya. Buen aire, ¿te apuntaste? Mira, vendila bien. Y esa es la gran refri que me dijiste que habías comprado. Sí. Ah, la de dos puertas. Una chiquita y una gran. Kike, pregúntele por qué es que él miraba grande la refri cuando le mandó una foto. ¿Por qué? ¿Cómo? Es que me enseñaste. Si me mandó una foto, mira. Si se miraba la gran animal a la parte de ella. ¿Pues ponerte cómo te tomaste la foto? Es que me la tomé así, mira. ¿Y dejas todo el dinero que te mandé? Así me la tomé. ¿Qué lo hiciste entonces? Es que la Fátima tuvo la culpa. Tal vez en el cuarto se le redime. La Fátima tuvo la culpa, de verdad. ¿Yo no? Tal vez en el cuarto se le redime. ¿Qué? ¡Kike! 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 ¡Yo puedo dar la respiración y así como vos! ¡No! ¡No! Y el piso que le mandaste para los tunkos a la Angela. Y mira. ¿Vos querías unos tunkos? Pero esta es una ventaja, mira. No es de estarles dando comida. La tina del baño. Espera. Yo quiero ver el baño. ¿Está acá de maíz? La tina. El jacuzzi. No, la tina no está aquí. Yo creo que no ibas a entrar. Bien, entra. Bien, entro. Algo te van a topar las rodillas. Bueno, y si esta silla para sentarte. Ah, si hay una silla ahí extra, es peligroso. Es que ahí se van a sentar cuando van. Y el espejo del baño con el tecito que dijo. El cuarto con el aire acondicionado. Y el clóset. No, el espejo. Yo lo quería aquí, mira. Mira, el clóset. El clóset, mira. Quería el espejo allá y el espejo aquí, mira. No le dije ventana. Y el clóset. Mira, el clóset. Si, este es... Pero mira, la cama está grande. Pero dale el otro aire, que allá también te apoya. No, pa, allá está el aire. Vamos al cuarto de Abrando. Aquí le apoya. Aquí está el aire. Aquí está el aire. Aquí está el aire. Aquí está el aire. Láctima que como lo de la corriente es el... Yo no lo veo. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Yo no veo el aire. Aquí está el cuarto de Abrando. Ahí está el cuarto de Abrando. Ahí está el cuarto de Abrando. Ahí está el cuarto de Abrando. Pero ya con el edesis. Es que es mojo. Ya le caí el mismo. Le quito a quedar al lado. Y para eso me pidió como 12 mil dólares para el cuarto de Abrando. Solo para el cuarto de Abrando. Y acá, allá 5 dólares para el envío. Y mira, ver. Barata es la casa. Lo que pasa es que fíjate que ahí no fue mi culpa. Fue desde el albañil que no la hizo bien. Y mira, se deshizo bien raro. Es que es de Fibrolit. Agarren lo que sea de Maya. Agarren lo que sea de Maya. Agárrenlo. 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 Agárrenlo!! Agárrenlo. No, mira la verdad me chetan croisón. Aquí está la casa. Ahi está. Con el suerdo pero... Y esta es la que vale 250 mil No, bajarle 50 200 mil le ha dado Se han estafado, yo siento pues Pero quien sabe, la familia en general Porque los hermanos han hecho casitas también Pero miren la alma Con techo señal Mira, allá está el techo Aquello hizo su cuarto Hice mi cerco Para el piñal Yo... Piñalera Piñalero me hicieron Porque la alma le puso techo a la casa Por eso Gracias a Dios Te cuento que están construyendo Allá también donde la niña mía Esta es la maneta Esta es la maneta Cuando lleguemos No, ahí está la casa Ahí está Un beso Eso era lo que esperaba Beso 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 Un beso Un beso Se parece Solo porque uno es con bigote Y otra es bigote Chique, o si va a desmayar O si va a desmayar No llores pero hable con tranquilidad Se dejó una maleta en el microboa Allá está en carajo y ahorita acaba de hablar De que allá apareció De veras De veras La que pusieron atrás La de atrás La maleta chiquita Tranquilo, tranquilo Ahí viene empaquetado Ahí viene toda la millonada Y lo que le da Él la voy a hacer Yo Vámonos Echale agua Está encertado a parranda Dice de que Ya va a pasar para San Salvador Que ahí salgamos a recogerla Ya va a pasar? Pequeñitas que metieron atrás Cuatro 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 Cinco Dos pequeñas Dos pequeñas Dos pequeñas Y como habíamos grabado Se te perdió una maleta Vaya porque En la moto Los van a esperar allí Pero a veras Que algo va a pasar? Es que para San Salvador Va a salir Pero No te avisaría Que hora va a pasar por allí Mirame Ay no Me le dije al primo Que me disculpe Pero ahí se vino No se Y el a Chol Le hubieras dicho Si porque el fue El no le corto El no le corto El billete Vaya pues vamos a ver Como solucionamos Ya estoy regresado El próximo video Número